Como Instituto de Tránsito y de acuerdo a una solicitud que se realizó por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental en cabeza del ingeniero y del doctor José Facundo Castillo como gobernador del Departamento de Arauca solicitó al Instituto de Tránsito la restringir la movilidad en el sector en el tramo vial departamental Orocoro-Garabonorte. Es por tal que el Instituto de Tránsito el día de ayer emana la resolución 2265 en la cual, como lo decimos, restringe el tonelaje de vehículos iguales o mayores a 6 toneladas en este eje vial. Esta resolución inicialmente va por 45 días desde el día de mañana 16 de septiembre al 31 de octubre del presente año. Esta restricción tiene también algunas casualidades, como lo es, por ejemplo, cuando tenga que ingresar al municipio de San José de Crabonorte lo que es el combustible, aquellas excepciones que tengamos para la movilidad sobre este sector. Cabe notar también que esta decisión se toma a razón de la reunión y la visita que se hizo en compañía de la Secretaría de Infraestructura y del señor gobernador el día 24 de agosto, donde se concertó con la comunidad y con los concejales y todo el gremio de comerciantes de este municipio que si seguía la vía en mal estado por el movimiento y por las cuestiones de la lluvia se tomaría la decisión de restringir. Es por eso que se toma esta decisión y a partir del día de mañana queda restringido todo vehículo mayor a 6 toneladas en este eje vial. Bueno, es una gran preocupación y es la preocupación del señor gobernador en su momento y es por esto que hace un mes, aproximadamente, el día 24 de agosto nos trasladamos hacia San José de Crabonorte en la cual ese día se tomó la decisión de restringir la movilidad pero en mutuo acuerdo, en mutuo acuerdo que hubo en ese momento tanto el señor gobernador como la comunidad se tomó la decisión de que no se restringía sino que esperaríamos que se hicieran los mantenimientos respectivos y de esta forma, si seguía lloviendo y el estado de la vía se seguía deteriorando tomábamos esta decisión. Es por esto que la decisión se toma el día de hoy de acuerdo a los acuerdos que se hicieron del señor gobernador con la comunidad ese día en San José de Crabonorte. La otra pregunta, ¿quién irá a impartir esta resolución? Como tal, nosotros como Instituto de Tránsito manejamos la parte administrativa esta resolución será emitida y será llevada a las fuerzas públicas de policía y fuerza pública como Ejército Nacional, Policía Nacional y la Alcaldía de Arauca y de Crabonorte quienes serán ellos que nos ayudarán a nosotros para que esta regulación y el cumplimiento de esta resolución se pueda dar. Sería yo que no se hubiera afectado de la obra en esta situación.